Música Música Se ve calladita pero no es como se ve Ella no es como se ve Su pichadera y su truco me lo se Claro que yo me lo se No vengas con la carita Carita de que no hace nada Si tu eras de la que recuerda Sabía que él con tu gatito te escapaba Y ahora me miras así con tu carita Pero no te creo nada Que le guste la mentira Pa' después decirle no se acuerde nada Que estaba arrebatada Yo acá usted De hecho nos quita tu eras un poquito pais Pa' arrebatar y pa' los monchis Un ice Escapada de tu pais ¿Quieres pella que dos? Claro que sí Le gusta el brujar con la huesa El historial en esta foto sexy Yo la quiero doble como un Messi Bandida quiere bajarle el Messi Levanto la mano digo yo Barbellaqueo la noche se presentó Tenía un cajito fuego Lo dejo Que lo voto como Ricky Rosselló Y ahora lo que pide esa tipa ¿Quieres de esa tipa? ¿Quieres de esa tipa? Buenoления Con tu gatito te escapaba Y ahora me miras así con tu carita Pero no te creo nada Porque le gusta la mentira Y después de cine no se acuerde nada Que estaba arrebatada Ando por la discoteca dando un tour Una mochilita en su baúl Un poquito de creepa, gorila, luz Y los ojos rojos como el pintalabio de vestibujo Le gusta el bellaqueo, pero callado Saquen del pie de pie a los placentados Quieren bellaqueo, pero callado Callado Pío se activa, te saque activa Berreito no quiere esto a la burrita A la banderita le gusta montar esa ripa A caballito a los pies abuelos No me voy con la carita Carita es que no hace nada Si tú eras de la que recuerda A bellaquear con tu gatito te escapaba Y ahora me miras así con tu carita Pero no te creo nada Porque le gusta la mentira Y después de cine no se acuerde nada Que estaba arrebatada John Cauter 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 El doctor Cautiverio Cauter Músico Loco Mérnes El doctor Cautiverio Cautiverio Cauter ¡Gloria!